¿Qué tal amigos de Canal 22? Ya estamos en Madrid, España, en la décima edición de los Premios Platino, que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de esta entrega de galardones, Enrique Cerezo, y les vamos a dar todos los detalles de la presencia mexicana. Nos vemos en Noticias 22. Cobertura especial desde Madrid, España, de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, décima edición por Noticias 22. Hoy, 20 horas.